bueno amigos acaba de empatar nacional se me apagó la computadora la mitad del partido por eso no puede grabar lo sea que todo mal grabado pasa nada la reacción está la verdad que en la reacción se los resumo puteando completamente a repito ya estoy abajo de repito no lo aguanto más a repito de hacer los cambios mal no lo aguanto más no lo aguanto más antes antes que venga el gol del que que almeida porque el gol es 50% del que almeida había que hacer un cambio repito haces un cambio no sé a quién querías poner querés sacar a gigliotti querés sacar a faun de que era por ahí los más flojos querés reforzar la defensa para asegurar un poco un partido no puedes hacer pero además el cambio te sirve repito para calmar un poco cerro largo se nos venía arriba pero bueno cerro largo se nos venía arriba hay que poner una pausa el partido haces un cambio repito haces un cambio todo el mundo sabía que cerro largo nos iba a hacer un gol o por lo menos iba a estar cerca menos vos porque se ve que no te das cuenta repito sé que no te das cuenta y la verdad no te da para hacer no te da para hacer no te da para ser técnico nacional sos un desastre por o sea que justifica que respeto sea técnico nacional que alguien que alguien que alguien me lo que de menormente pues la verdad no lo entiendo la gente dice no pero antes jugábamos horrible si amigo antes jugábamos horrible ya sé que antes jugábamos horrible ya sé pero antes no teníamos no teníamos jugador y el que me diga que teníamos jugadores no saben antes no teníamos jugadores hoy creo que hoy tenemos un poquito más por lo menos que eso creo que lo que hace jugar tema suave que visual no está pero bueno en fin la verdad repito no te aguanto más no sé que no sé qué pasa por tu cabeza cuando decís voy a poner que cae el media desagüero por izquierda después papelón contra rampla no sé que no sé qué pasa por tu cabeza digo que estás pensando dios pensás al menos pensar y digo cuando el que almeida finaliza jugando todo el partido el que almeida pegó una plancha que tenía amarilla después que nos hacen el golpe una plancha quiere sacar una amarilla que podía ser roja que yo creo que está bien que no sea roja lo tenés que sacar al media respeto date cuenta lo tenés que sacar porque no para nadie sin amarilla no va a parar nadie con amarilla repito lo tenés que sacar son cambios fáciles es facilísimo dirigir a este nacional no seas malo respeto no seas malo y la gente va a decir no no pero contra ramplas fueron jugadores no no pero contra sarro largo fueron los poderes sale invicto respeto con ustedes al invicto respeto sale invicto porque no jugar mal porque eso que sé porque no sé no sé qué van a decir no hoy la culpa de de tres a no sé a alguien me van a encontrar de culpables pero respetos al invicto y la verdad que ya me diera ahora cena respeto va a seguir hasta diciembre nacional probablemente salga campeón con muy poco por el campeonato uruguayo hay muy poco muy poco no de ninguna bajo ningún tipo de criterio le podemos renovar al respeto fuentes date cuenta no sé alguien que se dé cuenta que respeto no está para ser técnico nacional alguien que se dé cuenta viejo renzo sánchez tiene que jugar respeto pusiste el colito ramírez que tal vez un tipazo pero no 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 le da al colito ramírez y si lo querés poner al colito ramírez ponelo a renzo sánchez también está casa 13 de candio candio tal vez es el peor partido que están desde que está nacional hasta con capucho jugó mejor a mí la verdad el cambio de volante no me gusta de extremo no me gusta por mal que la gente diga para mí cambio tiene jugar con la cancha de frente el volante no juega con la gente de frente y juega un poco más de espalda y no tiene ese factor sorpresa que tiene lateral a mí cambio monta de lateral pongamos cambio lateral si tenés que sacar a alguien saca alguien yo voy con cambio lateral entiendo también entiendo que que bravo sacar al lozano gualpomita entiendo porque probablemente sean de los mejores nacionales pero no sé no sé cambio tiene que ir lateral después de cómo lo armar no sé lozano lateral derecho arreglate de ahí con el pumita no sé saca a teresa no sé cándido lateral entiendo obviamente entiendo que no puedes poner al que que almeida lateral izquierdo lo entiendo clarísimo entiendo clarísimo pues yo en algún momento pensé dije no capaz que cambio puede jugar de extremo el pumita puede jugar de extremo y jugar lozano y almeida no de ninguna manera que almeida se agarra la armada ropita armar bolso que calmeida chau de nacional es un desastre puede ser un buen tipo hincha amigo el morro todo lo que sea pero que hay que jugar el fútbol y que jugando el fútbol son un desastre que esa bala la verdad que hoy entró 10 15 minutos entró bastante bien tuvo la verdad que esa bala de los cambios creo que fue el mejor las cosas vamos a ver con los ramírez no le queda una no sé qué te pasa colo no sé qué te pasa la verdad nacional un desastre el mejor de nacional a mi entender felipe carvallo como siempre y la realidad así como lo mataron contra la ampla hoy empatamos gracias a martín rodríguez no tuvo atajadas brillante pero sacó dos mano mano dos mano mano que eran gol si era el martín rodríguez contra la ampla hoy perdimos tres a uno y bueno no mucho más me gusta suscríbanse y todas esas cosas el que quiera repito que lo ponga acá en los comentarios que nos quedamos bien apuntiva pues la verdad no lo aguanto más arrepiento no sé cómo lo van a justificar no lo aguanto más no lo aguanto más obviamente no hay que echarlo porque hay que dejarlo hasta diciembre que finaliza contrato tampoco vamos a tirar la plata nacional es el campeón me pones a mí de té y lo saco campeón lo saca campeón cualquiera internacional porque no hay rivales pero los partidos que hay que ganar que river deja punto los partidos que tenés que ganar partidos decisivos respeto no lo gana sólo el clásico sólo el clásico de local crea imposible para lo con la hinchada con suárez que era hizo bastantes cosas para perderlo suárez más o menos que dirige ese partido que la hinchada le pide un cambio de respeto esto de suárez y clásico la verdad esto de suárez porque respeto son un desastre suscríbanse me gusta y todas esas cosas y no te aguanto más pelado chau hasta luego